hola bienvenidos una vez una vez más a este super mega canal voy a dejarle ahí, si es que no desaparecen los otros pasos bienvenidos una vez más a este super mega canal llamado chachi jokes star y bueno como ven estamos en un juego indie este juego se trata de un triángulo, se llama juego de triángulo adiós, espero que aca haya un arma esta hecho por el youtuber desarrollador de videojuegos llamado dani ¿como retójo? ah cual es que ya subí un juego suyo, era el del freedom square algo así, perdón, cuadrado, este es un triángulo alta imaginación y eso, es un juego tipo ¿se llama este? el, 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 oh no creo que sigue explorando ya ya, ojo ¿como se llama este? el, 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 ah este es de campión porque son así como mazmorras generadas aleatoriamente ahí está el mapita no se si se vea el mouse, así que, que se y bueno como ven voy recogiendo armas powerups por ejemplo ahora tengo unas zapatillas por si quiera que me va a sentir más rápido acá tengo las armas lo tengo que coger, a ver, zapatillas, con esto voy más rápido, efectivamente tengo monedas, tengo vidas, perdimos el corazón, era lo que lo pienso ya, ya fue a ver, vamos para acá abajo muere, muere, no se muere otro corazón, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo para más tarde, si es que se puede estoy seguro, ¿hay alguien a vi? no se, no, no he dado, bueno, ya, se genera otro de estos rojos que son los que disparan el corazón no ha desaparecido, eso es buena señal, aquí está, que no se me olvide ah, no se puede, le voy a decir, muere, muere como cambiar el arma, tap, mayor, shift, misión, no se como se cambia el arma ah, vamos para arriba, a ver que hay, ah rayos como que se ve ahí, quizás por aquí esto me, me hace atacar más fuerte, así con esto a ver, voy a subir por, no, no puedo subir por aquí, en ese sentido, por aquí, o por aquí bueno, vamos al siguiente piso otro corazón ah, bueno piso 3 tillas podré describir caja con nada eeeh vamos arriba porque después no voy a poder acceder y no voy a volver tampoco estos rojitos ay, ya va, chuntalo, ahí está kill y eso es todo y vamos a ir así bien rápido, agarrabo, bueno, ya saben, el link va a estar en la descripción por si lo quieren jugar pero no es necesario descargarlo, yo lo descargue porque después es más fácil acomodarlo a la pantalla para el vídeo pero no es necesario descargarlo, los uploaded x porque me gusta malgastar espacio en mi disco duro vamos por acá van, no nos vamos por aquí mejor porque así puedo ir arriba a ver traigan matantes Worldfacting uns o una pistola pero quiero saber cómo se cambian las armas aquí, bueno ahora puedo disparar si chiquito por lo menos, no voy a agarrar tanto, es de esperar, esto es para irse, ya, vamos no hay nada aquí en este cuarto maldito, no, alta música otra pistola, o sea ya las voy recogiendo nada más, medium, estamos en dificultad media a ver, ya, ya debería haber más estos no, me invitaron un corazón no, ahí, eso sí está abierto, sí, vamos a ir por acá oh zapatillas, vamos a ver más relativos, van a poder por acá ya que mal, que no tenga estas conexiones aquí sería mucho más fácil guiarse no me perdería tantas cosas ahora ya, donde tengo velocidad me quedo ahora puedo, van las monedas ahora y vamos a ir por aquí pero, ahora po pero, ahora po pero, ahora po no se recarga el ese, lo que le cae hoy, ya, voy a morir necesito un, un corazón ahora no se muerió eeeh a ver ojalá haya un corazón aquí Si no, me morí. Ya vamos. Corazón. Sí, Corazón. La verdad. Vamos. Soy más veloz que las balas. Las aparillas son un rayo McQueen. Así que obviamente van a ser claras. Otra. Esto es como una escobeda. Ah, me tiró para atrás. Se me tiraba para atrás. Ah, verdad que las cajas. Oh, amarillos. ¿Qué eran estos? Oh, disparan como escopete también. Son copiones. Monedas. Dinero, mucho dinero. Como el dos congrejos. O el... ¿Cómo se llama este? El de... El cara de papa. O el de Toy Story. Uh, mucho dinero. Ya, ya creo. Vámonos. Vámonos. El Medium. Vierdan estos pasillos. A ver, a ver. Ahí va. Doble Pistola. No me interesa. Quisiera disparar así. A ver. Mare, mare, mare. No es tan complejo el juego. En principio costaba más. Porque no cuesta tanto. Ahora me van a matar. Bueno. Ah, ya. Sobreviví. No quiero ser pistolas dobles. A ver, ¿dónde hay malos? Ahí. Vale. Vilcipap. Oh, no. Si está muy malo. Vilcipap es internacional. No es solo papa de Chile. Alta duda. Que no me deja dormir por las noches. A ver. No. Es bastante repetido el juego, es bastante repetido el juego, oh, avanzamos a hard A ver, ahora si matenme, oh, morados, oh no, estos son spammers, no, morí Ya, listo, he superado Next Floor, piso 6 Tengo miedo porque ya se usa difícil, oh, una Pepsi, bueno, una no Pepsi, después llegan haciendo reclamos o derechos de autor a Dani, así que no, no es Pepsi, así como la no mayonesa, que es, no es mayonesa, que es, no es mayonesa, no, no, no Pepsi A ver, morir, nos maté A ver, no, 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 me queda un corazón, no, no, que soy imbécil, yo he jurado que era una moneda, no, no sé que era una moneda, ya, bueno, ya, ya fue, ese fue, oh, ahí quedó el triángulo, ya, bueno, ese fue el juego, acá en el game, ven un juego de un triángulo, y eso sería todo, así que, sin nada más que decir, discurso youtuber, y chao.